Gracias por continuar con nosotras aquí en su programa Hablemos Un Rato, donde estamos festejando las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Durante este bloque conoceremos un poco de la preparación que tiene esta fiesta antes de que Santo Domingo nos visite aquí al centro de la capital durante 10 días. Antes de la tan ansiada visita de Santo Domingo al centro de Managua, diferentes comités realizan distintas actividades para rendir honor al santo a como este se lo merece. Conozcamos un poco de la mayordomía, la lección de las inditas y la reina, la rosa del camino y la vela del barco a través del siguiente reportaje. Cada año la preparación de la fiesta de Santo Domingo conlleva un arduo trabajo por parte de los comités organizadores de las actividades, cuya principal función es seguir con la tradición de las fiestas agostinas de los managuas. Don Martín Cerda, con 27 años de preparación de las fiestas agostinas de Managua, está a cargo del arranque de las fiestas desde julio, con la preparación y elección de la India chiquita y la India bonita de Santo Domingo que vemos bailando al son de marimba. Además de la elección de la India chiquita e India bonita, también se cuenta con la entrega de la mayordomía. Bueno, en el proceso de los mayordomos lo que se maneja es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido como mayordomos a la licenciada Lacey Torres, que, dicho de paso, pues ella, como alcaldesa de Managua, ella hace una entrega de un presupuesto para que todo esto se realice. Un mayordomo siempre se elige porque él es el que va a regir lo que son todas las actividades, por eso él toma posesión. Al tomar posesión nosotros necesitamos, por decirlo así, un líder que es el que va a dominar a todos los comités. Y él es el que se presta a conseguir todo, incluso económicamente, para que toda cada una de las actividades se realicen. Daisy Torres, alcaldesa de Managua y la primera mayordoma mujer de estas fiestas, comparte con nosotros un poco del proceso de mayordomía y cómo se comparte esta actividad. Por lo general, pues, el alcalde o puede ser otra persona del municipio, que puede ser seleccionado para ser mayordomos de las fiestas de Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, este es mi segundo periodo como alcaldesa y este es mi segundo periodo también como mayordoma de las fiestas de Santo Domingo. Yo siempre digo que la mayordomía es el pueblo, ¿verdad? Porque yo represento a este pueblo, es mi pueblo que tiene esa fe y esa fuerza. Y nosotros como mayordomos nos encargamos de aportar, de apoyar. Y para mí ha sido un gran honor, ¿verdad? Ser la mayordoma. He recibido, ¿verdad? Esto es nuevo también, esta banda, ¿verdad? Que me hace mayordoma de las fiestas de Santo Domingo. Y hemos compartido con los diferentes comités que conforman esta actividad. Luego de la entrega de la mayordomía llega la Rosa del Camino. Celia Castro, perteneciente del Comité de las Fiestas Patronales de Santo Domingo, nos cuenta qué es la Rosa del Camino y los cambios que han transformado esta tradición. La Rosa del Camino en su época era los managua y los sierranes limpiaban por donde iba a pasar la imagen. Entonces los varones iban rozando el camino porque el camino se llenaba de maleza. Entonces ellos rozaban, limpiaban y las mujeres repartían comida. Todas nuestras comidas típicas, la chicha bruja, la chicha, y al sonar de marimbas y chicheros, se celebraba al final la Rosa del Camino. Hoy en día la Rosa ha dejado de ser porque ustedes saben de que pavimentaron. Entonces lo que hace la alcaldía sí nos manda a limpiar, sí se hace la limpieza, pero ya no hay rosa. Sin embargo, Santo Domingo nos acompaña en la Rosa del Camino, pero es una réplica, es la imagen del mocito. El santo también va acompañado de un sin número de niñas, entre ellas la India chiquita, la India bonita y la reina de las fiestas. Van también los cargadores y todos los comités de Managua y tanto de la sierra. Gemma Lara, presidenta del Comité Patronal de las Fiestas de Santo Domingo, nos habla un poco de la historia de la vela del barco. Se dice que es un barco porque Santo Domingo liberó a los esclavos y porque es una reseña de que los españoles pisaron tierra mica en un barco. Actualmente es arreglado por las vivanderas del mercado oriental, a base de todo lo que miramos aquí, las frutas tradicionales, como es el arco, que son producidas en nuestra tierra. Se le arriesga el 31 de julio a partir de las 6 de la tarde, con bailes folclóricos, muestras de comidas también, hay comidas típicas, hay la elección de la India bonita, bailes, todo es para mantener nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Gemma nos cuenta de los elementos y personajes presentes en esta actividad. Tenemos al indio, la música folclórica, los chicheros, la India bonita, la alcaldesa, que es la mayor toma de las fiestas patronales de Santo Domingo, y todas las personas que están a cargo de esta actividad, como los cargadores tradicionalistas, como lo es Chepe Largo, lo que es Chema Pelón, y todos los fe y los devotos de Santo Domingo de Guzmán. Hemos realizado un pequeño recorrido por las actividades que anuncian la llegada de Minguito al centro de la capital, actividades que despiertan la colorida fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Los cargadores tradicionales de Santo Domingo de Guzmán también tienen una historia y una preparación. Detrás de esto, hombres de todas las edades y jóvenes que actualmente se están integrando a ser los nuevos cargadores de Santo Domingo, existen diferentes milagros, diferentes promesas y diferentes devociones. Conozcamos un poco del Comité de Cargadores de Santo Domingo de Guzmán, sus distintas funciones, promesas y los valores culturales que han preservado con esta tradición. Veamos el siguiente reportaje a continuación. Don Marlon Carranza pertenece al Comité de Cargadores de Santo Domingo desde hace 27 años. Este comité fue formado por Madre Modesta Cantarero, quien al ver a tantos promesantes con fe y ganas de cargar al santo, los organizó formalmente en 1971 en la Iglesia de las Sierritas de Managua. Totalmente los promesantes de Santo Domingo nos volvimos cargadores de Santo Domingo. Nuestra devoción llegó a un extremo de que nosotros deseábamos venir cargando a la imagen. Entonces, sin que tú la tuvieron, lógicamente, un grupo de personas, como alrededor de unas 20 compañeros que comenzaron y en la actualidad, actualmente somos 150 miembros que participamos dentro de esto. Don Marlon comparte con nosotros las razones por las que se volvió cargador de Santo Domingo. Yo dentro, por uno, por herencia de mi madre, que ella era la cargadora de Santo Domingo. Y ella prácticamente me lo heredó, ya, y por circunstancias también de necesidades que hay en esta vida. A ver, tuve un hijo que lo tenía con pie equino, mi hijo menor, y de lo cual yo le pedí a Santo Domingo. Y de ahí, pues, comencé en este camino tan bonito. Y hasta la fecha, pues, no tengo ni pensado ni quiero salirme ya del Comité Tradicionalista de Cargadores. La función del Comité de Cargadores de Santo Domingo es principalmente custodiar la imagen y cargarla. Los cargadores se turnan para ir bailando al santo durante todo el camino. Por eso existen otros grupos de cargadores, entre ellos estos jóvenes, quienes por primera vez cargarán a Minguito. Álvaro García nos cuenta de su preparación antes de la gran bajada de Santo Domingo al centro de Managua. Desde el 15 de marzo he andado peregrinando por todas las comunidades de la sierrita. Prácticamente desde mayo, te podría decir casi todos los días he andado cargándolo. Y para mí es una satisfacción grandísima. Y aquí voy a estar, vuelvo y lo repito, hasta que Dios lo permita. Álvaro y el grupo de cargadores al que pertenecen, aún le falta mucha experiencia por vivir cargando a Santo Domingo. Don Marlo nos cuenta del distintivo característico, digno de orgullo que llevan los cargadores luego de tantos años. Lo que tenemos más tiempo, tenemos nuestros morritos, inclusive nosotros decimos aquí para variar un poco, tenemos nuestros toritos brahman, pues, porque nos han salido algunos hematomas en el cuerpo, algunos nos han salido inclusive debajo de aquí de la cabeza, en la parte del cuello. Pero es la forma como cargas a Santo Domingo, ¿ya? Y esto te conlleva que los años, pues, lógicamente, como a un pesista que saca, altera los músculos, pues, lógicamente, así no sucede a nosotros. Pero esto no sucede, inclusive para un cargador tener un morro es un orgullo. No importa el peso de la piaña en la que Santo Domingo es venerado durante su viaje al centro de la capital en las fiestas agostinas, para estos cargadores ningún sacrificio físico es importante, cuando se trata de la fe y devoción que le tienen a Santo Domingo por milagros recibidos. Por ahora nos iremos a una breve pausa comercial, siga con nosotras, que al regresar continuaremos hablando un rato de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán y en esta ocasión hablaremos de la Bajada del Santo.